Bienvenidos a Q-Regional, una mirada sobre lo que pasa en nuestro conurbano. Se realizó en el predio de la Bernalesa la Expo Industrial Ciencia y Tecnología Quilmes 2015. En esta oportunidad, la Unión Industrial, el Municipio y la Universidad Nacional de Quilmes realizaron en conjunto la decimoprimera edición. Participaron más de 100 expositores de los rubros Alimentos, Construcción, Industrias Culturales, Informática y Comunicaciones, Autopartes, entre otras ramas productivas. Tenía expectativa por saber qué se hace de este lugar, que la verdad que es un lugar que no se usaba hace mucho tiempo. Y bueno, y está bueno esto de ver las industrias que hay acá en la zona. Esto fue siempre una zona industrial. Está bueno que se le dé una nueva inyección a todo esto para que se pueda volver a hacer lo que fuera esto. Me parece buenísimo eso, ¿no? Como que se vaya trasladando. Si no, pareciera que el centro del mundo es capital y los demás estamos excluidos. Así que está bueno que se haya hecho esto acá en Quilmes y los que estamos cerca nos podemos llegar hasta acá y participar de esto que está muy bueno. Nosotros estamos en Lomas de Zamora y estamos ofreciendo el servicio de impresión 3D. Tenemos varias impresoras y el servicio de diseño 3D que se complementa con las impresoras 3D. He visto cosas de todo tipo acá, desde artesanías hasta industrias que no sabía que existían. Formamos parte de un grupo de música y había una convocatoria dentro de lo que es esta feria de industria donde iban a sacarle fotos, por ejemplo, a gente que se dedicara a la música. Así que bueno, eso fue lo que nos trajo acá y la verdad que nos encontramos con un montón de otras cosas que están buenísimas. Es algo nuevo, entonces estamos difundiendo un poco eso y creemos que la industria lo necesita. Hay mucha gente que no conoce cuáles son sus aplicaciones, entonces estamos un poco difundiendo la tecnología sobre todo. Y conocer todo lo que sea industria de la zona, que es bueno saber para poder difundirlo. Muchos pasan, no saben bien qué es hasta que uno le empieza a contar, dice Ah, sí, escuché en la tele que hicieron una prótesis o que hicieron notas sobre la impresión 3D. Entonces bueno, le vamos contando un poco qué es lo que se puede hacer, cuáles son los tipos de piezas y las características de lo que se puede hacer. Y bueno, nada, se quedan mirando un ratito a la impresora y sorprendidos sobre todo. Fuimos una de las zonas industriales más grandes de la Argentina. Esto fue una fábrica que exportaba a todo el mundo y está bueno que pueda volver a renacer todo eso. En el Centro de Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas Roberto de Vicenzo de Berazategui, se realizó la décima edición de Libre Arte, la Feria del Libro, Arte y Afines de la Ciudad. Libre Arte es una de las cinco ferias más importantes del país, declarada de interés cultural y legislativo por la provincia de Buenos Aires y la Nación. La experiencia de Berazategui, que esta es la décima feria, me parece maravillosa. El trabajo que realiza culturalmente Berazategui se destaca en la zona sur. Entre la literatura, la música, buscando cosas así para regalar, pero después uno se encuentra con otras cosas y también se lleva. Durante la semana hemos tenido, como han visto, grupos de niños por todos lados, muy curiosos, con ganas de saber, de agarrar, de palpar. Está buenísimo eso, que las escuelas puedan acercarlo, puedan acercar a los chicos, puedan ver otras editoriales, puedan compartir una revista, un cuentacuentos, una función, puedan asistir a charlas. Fue una sorpresa porque Verde y Violeta, que son unas narradoras increíbles, maravillosas, narraron cambio de figuritas y bueno, fue muy interesante para mí y sorpresivo que en el mismo momento estuvieran narrando cambio de figuritas, que no lo teníamos preparado, no es que nos encontramos, sino nos sorprendimos ambos. Me gustó mucho, pasamos por un puesto de las bibliotecas populares, que ya están las bibliotecas populares de la zona, nosotros tenemos una ahí en Plátanos muy buena, la José Ingenieros, y la verdad que está bueno que estén y que se difunda esto de las bibliotecas populares en los barrios. Yo utilizo entonces el títere a partir de eso, como un método terapéutico, una forma de crear y de sacar otras historias. En un mundo donde todo está demasiado tecnificado, la circulación del libro, que tiene otra densidad, la palabra escrita tiene una secuencialidad de narrar una historia y no fragmentar una historia. Bueno, en esta convivencia con lo tecnológico, que está muy bien que esto ocurra, el libro tiene una presencia de anclaje de la lengua. Y eso hace a la comunicación, cuanta más comunicación tenemos, menos posibilidades de violencia, de desencuentros, posibilidades de dialogar. Para que terminen un poquito de hacer zapping y empiecen a ver otras historias, está bueno. La verdad que es una experiencia muy buena y una experiencia social y cultural para el distrito, fantástico. Abrir espacios de comunicación donde la palabra circule, eso hace a que seamos más grandes como personas, como país. Estuvimos en el Estadio Centenario del Quilmes Atlético Club, para el primer izamiento y entrega de la bandera municipal de Quilmes. A través de una dinámica de participación democrática, cerca de 80.000 estudiantes eligieron la ganadora entre 5 diseños preseleccionados. La actividad contó con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y distritales, y espectáculos en vivo a cargo de la señal Paca Paca. El año pasado, como a mitad de año, tuvimos todo el proceso de elección y de votación de los distintos modelos. Había como 4 o 5 modelos, todos ellos hechos por los alumnos. Y bueno, se hizo una consulta a todas las escuelas, y resultó este emblema, que es uno de los distintos elementos de la mezcla de culturas, que será en Quilmes, el elemento del río, el elemento del sol, que también es como un horizonte que se quiere abrir sobre nuestro partido. Me parece muy bien, tengan en cuenta el nacimiento de esta ciudad, con la comunidad indígena, porque la mitad de la bandera está simbolizando el rostro de los seres nativos, de los indígenas, que de alguna manera han puesto los pies aquí, han poblado por primera vez, y luego la parte del barco, la parte de que se completa esta ciudad con inmigrantes, con gente venida de otras latitudes. Principalmente que una bandera es una enseña, ¿no? Y todos los que nacimos en Quilmes, y somos de Quilmes, nada, hoy tenemos una bandera, y que si vemos el logo, es todo lo que es Quilmes. El motivo es poder reforzar la identidad quilmeña, resaltar los valores que tienen que ver con la historia y la cultura de Quilmes, que todos los chicos y los adultos y los jóvenes podamos apropiarnos de nuestra propia historia, de lo local, que también nos une a todos los demás. Me parece un acto muy digno y muy importante decir que el futuro esté, de alguna manera, diseñando algo para ellos y para las generaciones que vienen. Me refiero al futuro, a los chicos, a los niños, a los alumnos de la escuela. Y para ellos que tienen entre 4 y 5 años es una emoción, porque representar a su bandera, su partido, y bueno, ya saben lo que es una enseña patria, y lo que es un emblema, y para ellos es un emblema esto, representar donde ellos nacieron, donde ellos juegan. El ámbito que trabajamos es jóvenes y adultos, y ciertamente no se ha dado esto de que hubiera bandera local, que hubiera un espacio así para poder compartir más nuestra historia. Así que lo viven con mucho entusiasmo. Así finaliza esta emisión de Q Regional. Visitanos en nuestra página web tv.unq.edu.ar Hasta el próximo programa. ¡Gracias!